Hola y bienvenidos a Vlogmas día 10 ok nos dimos cuenta que es viernes y queremos saber si tienen especiales porque siempre hay fridays hola fridays este es el after de los appetizers, no lo grabé pero ahi hay un mozzarella stick con chicken wings y unos potato skins ah ok esta jugosito el sirloin esta jugosito me gusta me esperaba algo como que no se porque como duro pero esta un tiempo bueno estamos aqui en como que se llama? Macy's ay dios mio lo tengo el nombre ahi estamos en Macy's miren que grande es oh my gosh vamos caminando hacia allá vamos caminando hacia allá estamos en Macy's estamos por aqui caminando vamos a ver los wallets en Louis Vuitton ok estamos en busca de más wallets para Vimyana estamos caminando a Louis Vuitton porque tu sabes que ahí es donde Vimyana consigue toda su su wallet y su cartera porque ella es una fan de Louis Vuitton y su cartera 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 a cuatro Oh, look at all these black puffer coats. Are you from New York even? If you don't have a black puffer coat. Me he perdido. Alerta, me he perdido. No las veo. Las escucho yo creo. Las escucho. ¿Dónde está? Ay, ya la vi, ya la vi. Mira qué lindo, espérate. Para que me grabes. Lo quiero yo ahora. Deja de ver. Conseguí un coat aquí en Macy's, un coat que me cubre el cuerpo completo. Estoy muy emocionada a un precio brutal. De verdad que está super cool. Después se lo enseño porque... No es tan caliente para ponérmelo. Pero estoy listo para la nieve y para todo. Sí, voy para la nievecita. Estoy listo. Ay, mira mi outfit. Ustedes ya lo han visto. Sí, ya lo enseñé. Ok. Hola, pues nos va a recoger un Tesla. Así que vamos a ver cómo es esta situación. Hay personas que como que tú le mandas una foto y las poseas. Sí y no. Así que no es básicamente nada. O sea, como que saben que salimos bastante bien, pero ya. Bueno, aquí todavía estamos esperando al Tesla S. Todavía. 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 Está tardando. Está lejos. Bueno, está cerca, pero... Está cerca, pero hay tapón. Pero es que yo me quiero montar en ese Tesla. Así que... Hay taponcito. Es que tú sabes. Todo el mundo que quiere ir al consulta Vapón y aquí, tú sabes. Creando tapón. Creando tapón. Por favor. Estaba absolutamente frío para el pongo. No tengo en cuenta de que todo el que se va a decir que me quedo bien. Sí. Y que me calen bien el cuerpo. Sí, es eso. Pero, y espero que le pongas algo, una musiquita aquí de fondo, porque es lo que estamos... Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, estaba bien gracioso. Everyone was great. Yo lloré. Las canciones. Viviana lloró. Sí, yo lloré. It was very emotional. Ay, cuando él estaba... Cuando él estaba cantando la canción de Love, de que como que, like, lo más importante era el amor, qué sé yo, una mierda así. Yo, yo no sé por qué. I was like, oh, Dios. Y yo llorando. Ok, pues, vean. Vayan a verlo. Sí. Pueden. Ok. Bye. Bye, friends. Gracias por ver Vlogmas Day Eleven. ¿Qué? Wrong. ¿No era Day Eleven? No. ¿Y qué? Era el 10. Pero hoy estamos a 11, ¿no? Porque son las 1 de la mañana. Ah, ok. Bye. Gracias por ver Vlogmas día 10. Woo woo.